Música Queridos hermanos y hermanas, muy bienvenidos a esta celebración tan importante y tan especial para nosotros como católicos que es el Domingo de Ramos Esta celebración que nos impulsa a vivir la Semana Santa que nos anima a entregar nuestro corazón al Señor y que nos impulsa también hermanos a poder meditar desde lo más profundo de nuestro corazón el misterio tan grande que es la pasión, la muerte pero sobre todo la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo Abramos nuestro corazón para que este momento sea realmente en la profundidad que podamos encontrarnos con el Señor que podamos encontrarnos con Jesús y que de esta manera nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser pueda alabar y bendecir su santo nombre Los invito entonces a que hagamos juntos el signo que nos identifica como cristianos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz, el amor y la misericordia del Señor estén con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Hermanos En esta celebración tan importante para cada uno de nosotros En este tiempo que nos hemos ido preparando en la cuaresma para poder celebrar esta pasión de nuestro Señor Jesucristo Pidamos al Señor que nos regale esta gracia tan grande de poder entregar nuestras vidas Y así como estos ramos que serán bendecidos que también serán bendecidos en sus hogares Estos ramos que permanecen verdes Estos ramos que permanecen con esa mirada de esperanza También nosotros tengamos el corazón siempre en las manos del Señor y viviendo en la esperanza La esperanza del cristiano La esperanza de la vida eterna Pero también hermanos La esperanza de poder hacer aquí en la tierra ya el reino de Dios Dispongámonos entonces a vivir este momento Los invito a que tomen sus ramos en sus casas para que también a través de esta bendición llegue la bendición hasta ustedes Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Dígnate bendecir estos ramos y conceda cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo nuestro Rey y Señor reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Y los invito hermanos entonces a que levanten sus ramos en sus hogares para que también a través de esta bendición llegue a ustedes. El Señor está en tus labios y en tu corazón para que puedas proclamar dignamente su santa palabra. Mi Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfajé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta por qué lo desatan, respondan, el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños dijeron, ¿Por qué lo desatan? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre Él sus mantos lo hicieron montar. Mientras Él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto. Y decían, Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Él respondió, Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Es el Dios de Israel, es el Hijo de David, Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Oh Saná, oh Saná, oh Saná, oh Saná, oh Saná, oh Saná. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo, nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos, la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí. Hacen muecas, menean la cabeza. Confío en el Señor que lo libre. Que lo salve si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, 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 Dios mío. Me rodea una jauría de perros. Me asalta una banda de malhechores. Te alabamos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, 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 Dios mío. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Dios mío, 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 ¿por qué me has abandonado? Dios mío, 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 Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los invitamos, hermanos, a que podamos juntos escuchar y vivir este relato de la pasión. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido Pero hay de aquel hombre por quien es entregado Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor Pero él les dijo Los reyes de las naciones las dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros sea de hacer como el menor Y el que gobierna como el que sirve Porque, ¿quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó a mí mi padre De forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino Y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo Pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos Él les dijo Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte Pero él le dijo Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces hayas negado conocerme Y les dijo Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias ¿Os faltó algo? Dijeron Nada Jesús añadió Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo Y lo mismo la alforja Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito Fue contado entre los pecadores Pues lo que se refiere a mí, toca a su fin Ellos dijeron Señor, aquí hay dos espadas Él les dijo Basta Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos Y lo siguieron los discípulos Al llegar al sitio, les dijo Orad para no caer en tentación Y se apartó de ellos Hasta el suelo como si fueran gotas de espesa sangre Y levantándose de la oración Fue hacia sus discípulos Los encontró dormidos por la tristeza Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación Todavía estaba hablando cuando apareció una turba Iba a la cabeza el llamado Judas Uno de los doces Y se acercó a besar a Jesús Jesús le dijo Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él Lo que iba a pasar Dijeron Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Jesús intervino diciendo Dejadlo, basta Y tocándole la oreja lo curó Jesús dijo a los sumos sacerdotes Y a los oficiales del templo Y a los ancianos que habían venido contra él Habéis salido con espadas y palos Como en busca de un bandido Estando a diario en el templo con vosotros No me prendisteis Pero esta es vuestra hora Y la del poder de las tinieblas Después de prenderlo Se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote Pedro lo seguía desde lejos Ellos encendieron fuego en medio del patio Y se sentaron alrededor Y Pedro estaba sentado entre ellos Al verlo una criada Sentado junto a la lumbre Se lo quedó mirando y dijo Este también estaba con él Pero él lo negó diciendo Mujer, no lo conozco Poco después lo vio otro y le dijo Tú también eres uno de aquellos Pero Pedro replicó No, hombre, no lo soy Y pasada cosa de una hora Otro insistía diciendo No hay duda de que este hombre estaba con él Además, él también es Galileo Pedro le dijo Hombre, no sé lo que dices Y enseguida Y enseguida Estando todavía él hablando Cantó un gaño El señor volviéndose Le echó una mirada a Pedro Y Pedro se acordó de la palabra Que el señor le había dicho Antes de que cante hoy el gallo Me negarás tres veces Y saliendo afuera Lloró amargamente Y los hombres que tenían preso a Jesús Se burlaban de él Dándole golpes Y tapándole la cara Le preguntaban diciendo Profetiza ¿Quién te golpeó? E insultándolo Proferían contra él Otras muchas cosas Cuando se hizo de día Se reunieron los ancianos del pueblo Con los jefes de los sacerdotes Y los escribas Lo condujeron ante el Sanedrín Y le dijeron Dinos si eres el Mesías Él les dijo Si os lo digo No lo vais a creer Y si os pregunto No me vais a responder Pero desde ahora El Hijo del Hombre Estará sentado a la derecha Del poder de Dios Dijeron todos Entonces ¿Eres el Hijo de Dios? Él les dijo Vosotros lo decís Yo lo soy Ellos dijeron ¿Acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos Lo hemos oído De su propia boca Y levantándose Toda la asamblea Lo llevaron A presencia de Pilato Y se pusieron A acusarlo Diciendo Hemos encontrado A este hombre Incitando a nuestro pueblo A la rebelión Impidiéndole pagar Los impuestos Al emperador Y pretendiendo Ser el Rey Mesías Pilato le preguntó ¿Eres tú ¿Eres tú El Rey de los Judíos? Él le responde Tú lo dices Pilato dijo A los sumos sacerdotes Y a la gente No encuentro En este hombre Ningún motivo De condena Pero ellos Insistían Con más fuerza Diciendo Subleva al pueblo Subleva al pueblo Con su enseñanza En toda la Judea Comenzó en Galilea Y ha llegado Hasta aquí Pilato al oírlo Preguntó Si el hombre Era Galileo Y al enterarse De que era De la jurisdicción De Herodes Que estaba Precisamente En Jerusalén Por aquellos días Se lo remitió Herodes Al ver a Jesús Se puso muy contento Pues hacía Bastante tiempo Que deseaba Verlo Porque oía Hablar de él Y esperaba Verle hacer Algún milagro Le hacía Muchas preguntas Con abundante Barborrea Pero él No le contestó Nada Estaban allí Los sumos sacerdotes Y los escribas Acusándolo Con ahínco Herodes Con sus soldados Lo trató Con desprecio Y después De burlarse De él Poniéndole Una vestidura Blanca Se lo remitió A Pilato Aquel mismo día Se hicieron amigos Entre sí Herodes Y Pilato Porque antes Estaban enemistados Entre sí Pilato Después de convocar A los sumos sacerdotes Y a los magistrados Y al pueblo Les dijo Ustedes Me han traído A este hombre Acusándolo De incitar Al pueblo A la rebelión Pero yo Lo interrogué Delante de ustedes Y no encontré Ningún motivo De condena En los cargos De que lo acusan Ni tampoco Herodes Ya que él Lo ha devuelto A este tribunal Como ven Este hombre No ha hecho Nada Que merezca La muerte Después De darle Un escarmiento Lo dejaré En libertad Ellos Que mal Ha hecho Este hombre No encuentro En él Nada Que merezca La muerte Después De darle Un escarmiento Lo dejaré En libertad Pero ellos Se le echaban Encima Pidiendo A gritos Que lo crucificara E iba Creciendo Su griterío Pilato Entonces Se sentenció Que se realizara Lo que pedían Soltó Al que le reclamaban Al que habían Metido en la cárcel Por revuelta Y homicidio Y a Jesús Se lo entregó A su voluntad Mientras Lo conducía Echaron mano De un cierto Simón de Sirene Que volvía Del campo Y le cargaron La cruz Para que la llevase Detrás de Jesús Lo seguía Un gran gentío Del pueblo Y de mujeres Que se golpeaban El pecho Y lanzaban Lamentos Por él Jesús Se volvió Hacia ellas Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis Por mí Llorad por vosotras Y por vuestros hijos Porque mirad Que vienen días En los que dirán Bienaventuradas Las estériles Y los vientres Que no han dado a luz Y los pechos Que no han criado Entonces Empezarán a decirle A los montes Caed sobre nosotros Y a las colinas Cubridnos Porque si esto Hacen con el leño verde ¿Qué harán Con el seco? Conducían también A otros dos malhechores Para justiciarlos Con él Y cuando llegaron Al lugar llamado La calavera Lo crucificaron allí A él Y a los malhechores Uno a su derecha Y otro a su izquierda Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Hicieron lotes Con sus ropas Y lo echaron A la suerte El pueblo Estaba mirando Pero los magistrados Le hacían muecas Diciendo Ha salvado A otros Que se salve A sí mismo Si es el Mesías De Dios El elegido Se burlaban De él También los soldados Que se acercaban Y le ofrecían Vinagre Diciendo Si eres el rey De los judíos Sálvate a ti mismo Había también Por encima de él Un letrero Este es el rey De los judíos Uno de los malhechores Crucificados Lo insultaba Diciendo No eres tú El Mesías Sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero el otro Respondiéndole E increpándole Le decía No tienes temor De Dios Tú que sufres La misma pena Que él Nosotros La sufrimos Justamente Porque pagamos Nuestras culpas Pero él No ha hecho Nada malo Y decía Jesús Acuérdate de mí Cuando llegues A tu reino Jesús le dijo En verdad Te digo Hoy estarás Conmigo En el paraíso Era ya Como la hora Sexta Y vinieron Las tinieblas Sobre la tierra Hasta la hora Nona Porque se Oscureció El sol El velo Del templo Se rasgó Por medio Y Jesús Clamando Con voz potente Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y dicho esto Entregó El espíritu El centurión Al ver lo ocurrido Daba gloria A Dios Diciendo Realmente Este hombre Era un justo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que nos siguen A través de esta transmisión Por RTC Televisión Por la Radio Municipal Y también por Radio María Hoy estamos celebrando Esta fiesta tan importante Tan querida Tan amada Por muchos de nosotros Como cristianos Como católicos Esta fiesta Que está tan Tan metida Dentro del corazón De nuestra iglesia Esta fiesta Que reúne A muchos hermanos Que Nos Nos juntamos Frente A estos ramos Frente A esta realidad De la pasión Del Señor Para comenzar A vivir De manera plena Y profunda La Semana Santa Y justamente Contemplando Estos ramitos Que tantas veces Hemos tenido En nuestras manos Y seguramente Tal vez Ustedes Ahora las tengan Ahí En sus manos Sobre la mesa O en el regazo Contemplando Este ramo Que está hecho Con ramas De olivo Con algunas Hojas de palma Me recordaba Los ramos Que en mi parroquia Santa Rita Se han armado Y siempre Se arman Con los ramos De Los olivos Y este año Han venido Con mucho fruto Muchas aceitunas Lástima Que no sé Hacer las aceitunas Si no Aprovecharía Pero bueno Muchas aceitunas Verdes Y pensaba Un poquito Que tal vez Ustedes No lo puedan ver Pero Algunas hojitas Ya se han caído De esta rama Y están aquí Sobre el altar Y pensaba Un poquito Como estas ramas Las de la olivo Las de la palma Dentro de un par de días Ya van a estar Un poco más seca Y dentro de un año Van a estar Completamente secas Estas ramas No sirven Realmente Para nada Más que para Recordarnos Esta entrada De Jesús A Jerusalén Estas ramas No sirven Para nada más Que para adornar Tal vez Y podríamos decir Que servirían Cuando ya estén Completamente secas Para quemarlas Nada más Pero esas aceitunas Esos frutos Que podemos encontrar Y tal vez Encuentren ustedes En su ramita O cuando las han estado Armando Ese fruto Si Sirve Porque aunque se seque En el momento En que lo plantemos Lo cuidemos Lo abonemos Lo reguemos Ese fruto Puede dar vida Estas ramas Repito Estas ramas Se secan Se caen Pero esa aceitunita Ese fruto Bien plantado Puede dar mucha vida Lo mismo Que hizo Jesús Al morir Por nosotros Fue como Ese fruto Ese grano De trigo Del que el mismo Jesús Nos habla Fue como Esa aceituna Que tiene que ser Arrancada Plantada Para poder crecer Para ser una planta Vigorosa Y comenzar Y comenzar a dar frutos Jesús muriendo En la cruz Hermanos Nos ha devuelto A nosotros La oportunidad De ser salvados Porque en la cruz Él nos salvó Y nos ha regalado A todos nosotros Hermanos Esa oportunidad De abrazar La salvación Que nos ha dado Muriendo Jesús Como un grano De trigo Como una aceituna O como cualquier semilla Que ustedes tengan En la casa Muriendo Jesús Y siendo enterrado Resucita Comienza a vivir Perdón Vuelve a la vida Y da fruto Fruto abundante Y los primeros frutos Los encontraremos Cuando recordemos La resurrección El próximo sábado En la vigilia pascual Ahí veremos Los frutos De la resurrección De Jesús Ahí veremos Los frutos De la entrega La luz Del sirio La alegría De los cantos La alegría De las campanas Que vuelven a sonar Pero sobre todo Hermanos El corazón De los discípulos Que comienzan A incendiarse A prenderse fuego Por el amor De Dios Y del miedo Que tenían De esa negación Que habían hecho De Jesús Comienzan hermanos A caminar Con fuerza Valientemente Anunciando A Jesucristo Anunciando La resurrección Y proclamando Por el mundo entero El Evangelio Cuando nosotros También hermanos Morimos A nuestros orgulles A nuestras pasiones Si cuando estamos Dispuestos A entregar Nuestra vida Hermanos Como una semillita O como una Como este fruto Del olivo Cuando estamos Dispuestos A eso También damos Frutos Y frutos Buenos Damos frutos A los que nos rodean Cuando empezamos A morir A nuestros pecados Cuando empezamos A morir A nuestros propios gustos Y abrazamos La vida Que Jesús Nos propone Hermanos Damos frutos En la familia Cuantas familias Cuantos hijos Nietos Hermanos Vecinos Pueden llevar Pueden encontrarse Con un testimonio De ustedes Mis hermanos Y hermanas Un testimonio De que quiero cambiar De que es posible Ser un hombre Y una mujer nuevos Testimonios de paz Testimonios de caridad De amor Testimonios de paciencia Muchos de ustedes No pueden asistir A una misa Porque tal vez Están enfermos Porque hay alguna Situación que se los impide Y si morimos nosotros Como esa frutita Si tenemos la disposición De morir A nosotros mismos Hasta nuestra enfermedad Hermanos Puede ser un testimonio Porque la empiezo A vivir con paciencia Porque tengo La disponibilidad Para aceptar Que ya soy limitado Por mi enfermedad Por mi edad Por distintas situaciones Pero para eso Repito Tenemos que morir Morir a nosotros mismos Nuestros orgullos Nuestras pasiones Nuestros pensamientos Nuestros proyectos Entregar nuestra vida Como lo hizo Jesús Estamos dispuestos Hermanos A recibir La gracia del Señor Los cuidados amorosos Del Espíritu Santo Y así Comenzar a caminar En la santidad Y en la vida nueva Que nos propone El Maestro Hoy es un día De mucha alegría Entonces Pero también hermanos Tiene que ser un día En el que cada uno De nosotros Podamos Tener la disposición De entregarnos De no ser Unas cuantas ramas Unas cuantas vidas Que se terminan secando Y se terminan olvidando Sino de ser Hermanos Hombres y mujeres Cristianos Discípulos Con un corazón Dispuesto A morir A entregarnos Completamente Para dar vida Y entonces Si Seremos Hermanos Recordados No por nuestras buenas obras Sino por lo que Dios Ha hecho en nosotros Por esa gran obra Que el Señor Quiere realizar En nuestros corazones Y a través de nosotros En nuestros hermanos Por eso Hoy es un día De alegría Pero también es un día De entrega Y los invito A que seamos Como esas aceitunas Que tal vez Se encuentren Ustedes En sus ramos Esas aceitunas Que una vez Que se entierran Una vez que Reciben el agua Una vez que reciben Los cuidados Comienzan a tener vida Y a dar fruto abundante Pidamos esta gracia Entonces Al Señor En esta Eucaristía Y en este domingo Derramos No ser ramitas verdes Que se terminan secando Sino ser fruto Que quiere ser Que quiere ser Que quiere recibir El agua de la vida Para comenzar A fructificar Y así llamar A la gracia A todos los que nos rodean Que así sea En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Los invito hermanos A ponernos De pie Y hacer juntos Nuestra profesión De fe Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentemos hermanos Ante el altar De nuestro Señor Las intenciones Que traemos En nuestros corazones Pidamos por la Iglesia Universal Por el Papa Por los Obispos Por los presbíteros Los diáconos Las religiosas Religiosos Por los catequistas Por los padres Y mamás de familias Por todos aquellos Quienes transmitimos Y enseñamos la fe Para que seamos fieles Al anuncio Del Evangelio Para que en este tiempo Podamos Vivir con profundidad El misterio de Cristo Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Pidamos por nuestra patria Por nuestra región Por nuestra ciudad Por aquellos quienes Influyes En las importantes decisiones De nuestro país Para que la gracia Del Espíritu Sensibilice Su corazón Para poder Precisamente Influir Y decidir Principalmente Por los que más necesitan Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Pidamos por los que sufren Especialmente Especialmente Desde la enfermedad Desde la soledad Aquellos quienes Han perdido La fe Y la esperanza Por aquellos Quienes piensan En el suicidio En el aborto Por los que han Anidado En el corazón El desprecio Y el dolor Para que este tiempo Santo Que vivimos Puedan también Ellos Experimentar El consuelo La fortaleza Y la alegría De Cristo Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Pidamos por las Intenciones De cada uno De nosotros Esa Intención Muy personal Por las Intenciones De nuestra Familia Por ese Hijo Perdido Por ese Papá Esa Mamá Enferma Para que el Señor Acoja Benignamente Nuestra Intención Les Acompañe Les Ayude Les Fortalezca Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Pidamos por nuestros Hermanos Difuntos En esta Eucaristía Queremos Acordarnos De todos Aquellos Quienes se encuentran En los distintos Cementerios Más lejanos De nuestra Ciudad Aquellos Quienes descansan En el decanato Andino En el decanato Pampa Aquellos Quienes descansan En los distintos Cementerios De nuestra Costa Litoral Hermanos Y hermanas Nuestras Que ya nadie Recuerda Para que el Señor Tenga misericordia De ello Acepte Sus buenas Obras Y le cumpla Su promesa De la Eternidad Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por un nuevo Bispo Para nuestra Diócesis De Iquique Para que el Señor Nos envíe un pastor Según su corazón Padre bueno Recibe en tus benditas Manos Cada una De nuestras Súplicas Todo aquello Que tenemos En el corazón Dígnate Acogerlo Y bendecirlo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Los invito hermanos A que vivamos Este ofertorio De la Santa Misa Entregando Nuestros corazones Te presentamos La vida Señor Vida del pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Música Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que la pasión De tu hijo Actualizada en este Santo sacrificio Que vamos a ofrecerte Nos alcance Señor De tu misericordia El perdón Que no podemos merecer Por nuestras obras Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual siendo inocente Se dignó padecer Por los pecadores Y fue injustamente Condenado Por salvar a los culpables Con su muerte Borró nuestros delitos Y resucitando Conquistó nuestra justificación Por eso Te alabamos Con todos los ángeles Y te aclamamos Con voces de júbilos Cantando Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra De su gloria Gozadá en el cielo Gozadá en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Gozadá en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Gozadá en el cielo Gozadá en el cielo Gozadá en el cielo Gozadá en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro administrador Guillermo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Traigamos a nuestro corazón A nuestros seres queridos Que ya han partido A la casa del Padre Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su casticismo esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que el Señor Nos invita A entregar nuestras vidas Como una semilla A dejarnos plantar Por el Maestro A morir A nosotros mismos Y a dar frutos Digamos Con mucha confianza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Que esa paz La compartamos Allí En familia Que esa paz La llevemos A nuestra realidad De trabajo Aclamamos al Cordero de Dios Pan partido Para nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo La luz La paz La luz La paz Hermanos Hermanos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Los invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme En nuestro hogar En el silencio Y con corazón recogido Recibimos al Señor Recibimos al Señor Que también Viene hacia nosotros Así nos adentramos Con la fuerza De su presencia A esta Semana Santa Yo soy la luz Del mundo No hay tinieblas Junto a mí Tendré la luz De la vida Por la palabra Que les di Yo soy el camino Firme Yo soy la vida Y la verdad Por mí Llegarán al par Y el santo espíritu Vendrá Yo soy el camino Firme Yo soy la vida Y la verdad Con mí Llegarán al par El santo espíritu Vendrá Yo soy el pan De vida Y con ustedes Me quedé Me entrego Me entrego Como alimento Soy el misterio De la fe Yo soy el camino Firme Yo soy la vida Y la verdad Por mí Y el santo espíritu Y el santo espíritu Vendrá Yo soy el camino Yo soy el camino Firme Yo soy la vida Y la verdad Por mí Llegarán al par El santo espíritu Y el santo espíritu Vendrá Oremos Quédate Señor con nosotros Y protege con tu amor infatigable Nuestros corazones Santificados por esta Eucaristía Para que podamos conservar siempre Las gracias que hemos recibido De tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y que descienda Sobre cada uno de nosotros Familiares y seres queridos Hermanos y hermanas de comunidad La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y permanezca para siempre Amén Agradecer hermanos Una vez más El que estén participando De esta Eucaristía A través De RTC Televisión De la Radio Municipal Y de Radio María Que podamos siempre hermanos A través de estos medios Poder evangelizar Agradecerles a cada uno de ustedes Agradecer a estas emisoras Que nos han permitido este espacio Y recordar Que tenemos que ser Más que una rama seca Un fruto Que des Un fruto sabroso Que dé vida Y que dé esperanza A nuestros hermanos A María nos consagramos Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida San José Ruega por nosotros Agradecemos al Padre Cristian Párroco de Santa Rita de Casi Aquí en la diócesis de Iquique Asesor de la Pastoral Juvenil Nuestro decano Del sector sur De la diócesis de Iquique Por presidirnos En esta importante eucaristía Adentrarnos así A la Semana Mayor A la Semana Santa Mañana lunes En nuestra Catedral A las 19 horas Será La Misa Crismal Acompañemos a nuestros párrocos A nuestros sacerdotes Que renovarán Sus promesas sacerdotales Serán consagrados Bendecidos los óleos Y consagrado el Santo Crisma Nos presidirá Nuestro Arzobispo Metropolitano De Antofagasta Monseñor Ignacio Ducás Junto a todo el clero diocesano Importante Que nos animemos a asistir Pero también de modo responsable De un modo seguro Que usemos la mascarilla En estos ambientes Donde habremos muchos hermanos Que seamos responsables Con el distanciamiento Y con todos los protocolos Que somos invitados A vivir Y podamos así vivir Una Semana Santa Segura Y llena de alegría Hermanos y hermanas De la Eucaristía terminado Vayamos en la paz Y en la alegría del Señor Demos gracias Adiós Una entre todas Fue la escogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María María Lleva de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María Lleva de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Madre del Salvador